Era una máquina muy estable, muy robusta, con una capacidad de tirada continua elevada, con lo cual nos permitía una autonomía de operario importante. Aparte de la calidad y todo el registro que tiene, que es cercano al offset. La calidad que tiene, la calidad en cuanto a gamut de cuatricomía y sobre todo por la robustez y por el registro que nos permite adquirir calidades cercanas o superiores al offset en algunos trabajos. La tirada continua y la igualdad de color durante la tirada. Incluso meses después de haber hecho algún trabajo, el color queda bastante parecido o casi igual si haces una reedición. Es una máquina capaz de poder trabajar con soportes muy diversos y con soportes sin preparación ni imprimación previa. Cuanto a formato de impresión de papel, dispone de un suplemento que nos permite poder introducir dentro de la máquina hojas de hasta un metro de largo, por más o menos el ancho de la máquina, que son 36 centímetros. Esto nos permite unas versatilidades superiores a otros equipos de impresión digital porque podemos introducir más elementos dentro de la hoja, podemos hacer trabajos más largos. La duración del trabajo a lo largo de todo el tiempo que dura, la consistencia de color entre la primera hoja y la última son casi 100% iguales. Son máquinas de tecnología tóner, con lo cual uno podría pensar que hay variación, pero la particularidad del tóner, que es microtóner más la combinación de estructura mecánica de la máquina, nos permite poder trabajar con fondos y con degradados y con colores en general, que la igualdad del color entre la primera y la última hoja es casi exacto. Nosotros en nuestra empresa no diferenciamos entre lo que es impresión digital y offset porque realmente las dos tecnologías aportan una igualdad en ese sentido. Otros aspectos como por ejemplo la versatilidad, pues claro, son superiores en digital porque nos permiten muchos más efectos. Pero claro, las velocidades de máquina o los formatos de papel en offset son superiores. Son tecnologías para productos diferentes. Realmente la percepción de la impresión digital con este equipo Nexpress ha variado, sobre todo de cara a nuestros clientes que valoran mucho y positivamente la calidad de color que reproduce. Incluso algunos clientes me exigen imprimir sus trabajos en Nexpress y no en offset. Esta quinta unidad, este quinto cuerpo, lo que nos permite es poder introducir tintas y efectos especiales dentro de la misma impresión, aparte del CMYK acostumbrado, porque podemos introducir una tinta llamada Light Black, que lo que nos permite es obtener un gamut de color engrisado mucho más amplio y también nos permite afinar el tramado de las imágenes, con lo cual la sensación que da al final es de una calidad fotográfica la fotografía. Aparte tenemos también la posibilidad de introducir un quinto color, que es el Blue, para tema de pantones. Aparte de estas unidades de color, también podemos introducir otras unidades, como por ejemplo el Clear, que es el transparente, que nos sirve para barnizar y proteger a veces las portadas de los libros. Y aparte también tenemos otro cuerpo de impresión, que lo metemos en el quinto color, que es el del Dimensional, que es el que nos permite hacer relieves con tinta transparente y que dan un juego muy interesante.